Ya se fue un día más Del calendario Ya se acerca El fin de año Hace tiempo te marchaste Y me parece ayer Porque aún vives dentro de mi ser Ya diciembre se acerca lentamente Mis recuerdos regresan a mi mente Días felices que ahora están perdidos Tanto amor y no nos comprendimos Ya diciembre se acerca lentamente Mi regalo, mi amor En esta Navidad Es no tenerte Mi regalo es no tenerte En esta Navidad El año nuevo Que me traerá Han pasado varios años Y al contrario Hoy te quiero más y más Ya diciembre se acerca lentamente Mis recuerdos regresan a mi mente Días felices que ahora están perdidos Tanto amor y no nos comprendimos Y a diciembre se acerca lentamente Y mi regalo, mi amor En esta Navidad Es no tenerte Y mi regalo, mi amor En esta Navidad Es no tenerte Feliz Navidad Donde quiera que estés